¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados seguidores del Inspector Nocturno. Estamos transmitiendo en vivo desde la región 219 sobre esta calle que se encuentra a espaldas de la avenida Puerto Juárez. Esta calle marcada con el número 93 con calle 56 Poniente, donde se registró otro robo con violencia. Hay que recordar que en este momento las autoridades ministeriales se encuentran aquí en este lugar. Servicios periciales también de la Fiscalía General del Estado se encuentran realizando las diligencias correspondientes en torno a este caso de violencia que se registrara justamente hace aproximadamente una hora. Y ya las autoridades en este momento se encuentran al interior realizando algunos trabajos de pericial, levantando algunos indicios que pudieran haber dejado los presuntos ladrones. Quienes, pues bueno, también utilizarán el modus operandis de dos atracos en días anteriores. Allá justamente uno en la región 228 y otro más en la Supermanzana 48 de Cancún. Esto en una calandicería y en un café del municipio de Benito Juárez. Donde, pues bueno, de igual forma estos personajes, pues bueno, se habrían llevado igual vehículos y de clientes y también de la empresa. Sin embargo, en este lugar, pues se robaron 20 mil pesos en efectivo. Tres personas, tres personas refieren que llegaron hasta este establecimiento. Incluso, ingresaron a esta tienda de vidrios y aluminio y, pues bueno, sometieron a los empleados con armas de fuego. Sin embargo, pues bueno, se llevaron el vehículo de uno de los clientes. Además de que, bueno, también se llevaron el dinero en efectivo y una camioneta propiedad de la empresa, de esta empresa de aluminios. Y, pues bueno, la policía de Quintana Roo mantiene un operativo de búsqueda y localización de los presuntos responsables. Así como también, pues, se podría decir que también se está, pues, ubicando el vehículo. El vehículo en el que los presuntos delincuentes se dieron a la fuga. Y, pues bueno, ya periciales, ya servicios periciales, ya ha terminado de, pues, realizar las diligencias correspondientes al interior de este lugar. Pues bueno, también hay una persona lesionada por golpes. Entonces, esto justamente fue en el momento en el que se estaba registrando, pues, este atraco. Y, pues bueno, es lo que está sucediendo aquí en la región 219, estimados seguidores. Esta es la región 219, calle 56 con calle 93 del municipio de Benito Juárez. Donde desafortunadamente, pues un robo con violencia se reportaba al número de emergencias. Así que, bueno, con ello también se llevaran, pues, justamente dos vehículos. Una camioneta de la empresa y un vehículo de los clientes. Pues bueno, es la información que tenemos de manera preliminar para todos ustedes. Muchas gracias a todos los seguidores del Inspector Nocturno. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en la siguiente transmisión.